En enero sí se llevó a cabo la diligencia donde estuvo presente don Fausto López y Maynor Girón para conocer el hecho del cual se les indicaba por el accidente ocurrido el 21 de diciembre donde fallecieron 22 personas y 10 más murieron. En esta diligencia el Ministerio Público solicitó que se les imputaran los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. También don Fausto López habló ante el juez, él mencionó que no iba a excesiva velocidad porque anteriormente don Maynor Girón indicó que él sí iba a excesiva velocidad, que se cruzó a su carril. De esta cuenta ambos declararon y mencionaron esto en su declaración. Si él no hubiera venido en mi carril, si se iba pasando, nada de este accidente hubiera sucedido, él venía en mi carril rebasado y no lo logró rebasar, pero sí fue la cauta de este accidente. Porque si yo hubiera venido a excesiva velocidad, yo hubiera dado vuelta porque yo estoy registrado en la Dirección General del Transporte, yo tengo discurso y ahí me explica o le dicen a uno en el curso que si alguien viene invadiendo mi carril, definitivamente tengo que evitar salirme de mi carril. También ellos presentaron un video de una persona que iba en el bus que mencionó que ellos llevaban unos barajitos en la fila del medio. Como negligencia e imprudencia fue considerado este accidente por parte del Ministerio Público, quienes comentaron que en la escena del lugar del accidente se dividió por dos fases, A y B. En una quedaron 11 fallecidos y en la otra 7. Cuatro más murieron cuando fueron llevados a un hospital. Por ello el juez consideró necesario ligarlos a proceso por homicidio culposo a los dos conductores y enviarlos a prisión preventiva. El juez José Morales consideró necesario que fueran tres meses de investigación que tenga el Ministerio Público para poder recabar toda la evidencia en contra de don Fausto López y Maynor Girón, ya sea esta de beneficio para ellos o que también pueda definir la responsabilidad que tuvieron en este accidente que dejó 22 personas muertas y 10 heridos.